Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con The Last of Us Parte 2 Acabamos de saltar el muro, vale, solo he saltado el muro que teníamos después de haber conseguido el arco ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver si podemos deshacernos de este que va con el perro Vale, no debería rastrearme Vale Vale, perfecto, muy bien Vale, fenomenal, fenomenal Por allí viene otro, por allí viene otro Vale, voy a intentar Vale, acoplar el estufa, vale ¿Dónde está? Por estar viendo, por estar viendo el silenciador lo he perdido de vista, chicos Vale, está por allí arriba, ¿de acuerdo? Así que tal vez haya entrado a alguna de estas casas Ahí, 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 ahí está Vale Perfecto Vale Y déjame que investiguemos un poco aquí, ¿vale? A ver Ah, mira, podría haber... Ah, mira, podría haber... Vale Perfecto Vamos a ver si... Vale Perfecto Vale, ahora mismo tengo que tener cuidado, más que nada, por los perros, ¿de acuerdo? Vale Vale Tengo que estar atento Vale Vale Vale, ahí está Vale, está allí Hay dos Aquel con buf Y en el tejado hay más también Vale, vamos a ver cuál es el movimiento de este Porque si podemos hacernos con este Estamos hechos Vale A ver Viene por aquí Vale Vale, se va para arriba Aquí he visto algo brillar O en mi idea No, no hay idea, ¿vale? Uf Vale, ahí está Vale, hay otro más Ah, no Es una boca contra incendios Vale Eh... Ok Vale, creo que no baja para acá Vale Eh... Ok Retrocedemos un poquito Vale, vamos a retroceder un poquitico, ¿vale? Bien Y quiero ir por la derecha Vale 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 ¿Tienes algo? Aquí no hay nada ¡En esa casa! ¡Ahí! ¡A por ella, chicos! Pues acabo de cagar la madre ¡Ahí, no! ¡Por ahí, detrás! ¡Aquí! ¡Sí! ¿Puede estar cargada el arma? ¡A ver! ¡Está desgraciada! ¡Puta! ¿Perdón? ¿Ahora? ¡Ahí va corriendo hacia esa casa! ¡Ha ido por ahí detrás! ¡A dónde esconde! ¡Mierda! ¡Hay que averiguar dónde se esconde! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Apunta humanidad! ¡Li! ¡Que no te mueva! Te pillé Vale, pues creo que El mejor subir Creo que hay alguien aquí Iré a mirarme Pero, ¿qué? Venga ¡Es ella! ¡Por ahí! ¡Rodea la ve por un lado! ¡Entendido! ¡Vamos, chicos! ¡Ella! ¡Por Dios! ¡Listo! ¡Avanzad! ¡Sí! ¡Ya me tengo! ¡Sale! ¡Pedazo de mierda! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Partercao! ¡Madre mía! Joder La madre que me parió De parqueta Ok, vamos a fabricar Vamos a fabricar Bájala No tiene munición Adiós Vale Suf Tengo, lo tengo ¿Cómo ha escapado? Hay que encontrarla Hay que encontrarla Vale, creo que puedo entrar aquí A ver si encuentro algo de vida o algo con que fabricarla, ¿vale? Vale Vale Vale, munición Por lo menos Por aquí no hay nada Ups Vale, viene por ahí ¿Algún rastro de ella? Por aquí no hay nada ¿Dónde demonios? ¿Dónde coño se ha metido? Vale Vale Creo que está arriba, ¿vale? Carta despejada Ah, ¿qué? Vale No Vale ¡Voy! ¡Voy! ¡Aquí va con ella, chico! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Voy! Joder, macho Todavía queda allí alguien más Ok, no puedo encontrar nada Estoy fatal de vida Ok, vamos allá de nuevo No, 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 no No, 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 no No quiero asomar porque ya sé lo que me espera Vale, está ahí, ¿verdad? No, 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 no No quiero asomarme porque me van a dar para el pelo Vale Ok, ahí está, ahí está, ahí está A ver si bajara Si bajara Aquí mismo Vale, pero sí que se está yendo No me acuerdo Ok, voy a fabricarme un botiquín Y la pena es yendo Lo que pasa Y Perfecto Vale, este pavo Ahora mismo no lo veo Pero bueno, ya estoy un poquito más En condiciones Para poder afrontar esto Así que vamos a Subir al piso de arriba Vamos a comprobar Que aquí esté todo tranquilo Efectivamente Por aquí no tenemos En principio no tenemos nada Así que Una vez que estamos seguros Vamos a bajar Vale 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 Vale, la cosa es que lo soy Vale Ahí está De acuerdo Un segundito Muy bien chicos Pues vamos a ver si podemos Disculpiar Creo que hay dos Se sabe algo de ella Exactamente Sin contacto enemigo Vale Hay uno allí Si no que No quiero sacar Vale 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 Intentarlo Vale Vale Intentarlo No hay nada, no hay nada Ok, wow, qué susto Si supiera al menos dónde está No hay nada No hay nada Vale ¿A dónde ha ido? Está por aquí, en algún sitio Puta mierda Ok Vale, si viene para acá Me viene fenomenal ¿Por qué? ¿Sabe algo de ella? Vale, ¿y otros dos? Vale ¿Qué? ¡La encontré! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí has detenerla! Chaval, esto es un rollase El arco tronco no... Esta me va... Vale. Vale, esta ahí arriba. Vale. Está ahí arriba, así que... Vamos allá. Creo que solo falta este, ¿vale? Vale. 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 Te encontré. Vale, creo que será la última, ¿vale? De acuerdo, vamos ahora sí a investigar todo esto, ¿vale? Pero es que no, me quería ir de aquí sin... Vale, exacto. Estoy muy mal de salud, ¿eh? Estoy muy mal de salud. Vale, no tenemos nada. Anda, mira, podía haber entrado por aquí. Vale, aquí tenemos un baño, aquí tenemos agua... ¡Oh, qué bueno, motiquín, motiquín! Que nos vamos a tomar ahora mismo. Exacto. Muy bien, chicos. Vale, entonces esto ya está investigado, ¿vale? Voy a bajar a la planta de abajo. Vale, vamos a terminar de investigar esta planta. Aquí tenemos más cositas. Bien. Vamos a poder fabricar más botiquines. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde estoy, porque no vi como bien, vale. No está allí, entonces tengo que retroceder un tiro. Vale. A ver, vamos a ver si debajo he mirado, ¿sí, verdad? O no, aquí creo que no. Vale, eso estamos llenos. Vale, vamos a ver si debajo he mirado. Vamos a ver, básicamente, esta casa que ya la investigamos completa. Muy bien. Tenemos más alcohol. Perfecto. Y esta es, obviamente, la avenida principal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar de revisar esta casa. ¿De acuerdo? Eso, por ahí. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Ah, vale. Este es el garaje también, pero hemos venido. Muy bien. Vale, por aquí. Accedemos a la habitación. ¿Vale? Y vamos a ver si podemos salir. Exacto. Muy bien, chicos. Pues ahora mismo tenemos todo despejado, aparentemente. Y lo que vamos a hacer es simplemente, pues, nada, verificar todo esto por aquí. Vale, que no nos dejemos, que no nos dejemos nada. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo me mataron una vez? Bueno, ya la verdad es que no sé si lo de que he inspeccionado o no, la verdad. ¿Vale? Aquí ya no tenemos nada más. Entonces, hemos salido por esta casa. Aquella que es la del garaje, que también la hemos inspeccionado. Nos faltaría, entonces, inspeccionar esta. Esta no la hemos revisado. Creo que esto es una puerta a la calle, precisamente. Esta es la casa que tenía abajo, la planta baja, donde la primera vez nos sorprendieron. ¿De acuerdo? Vale, pero, no sé si aquí hemos dejado algo. Nada, estamos llenos. No puedo fabricar nada. Eh, perdón, no puedo fabricar nada de esto. Mira, esto estamos llenos y sí que puedo fabricar. ¿Vale? Así que, perfecto. Voy a fabricar. Mira, flechas puedo fabricar. ¿Vale? Esto no puedo fabricar. Sí que esto, pero no, me interesa fabricarlo ahora, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Perfecto. Vale, pues aparentemente no hay nada aquí. Salimos. Vale, esto es toda la parte de atrás. Epa, aquí tenemos, muy bien, una flecha. Perfecto. Bueno, aquí salimos a la avenida donde estábamos, esta casa que no la inspeccionamos, esta que no la estamos inspeccionando. Vale, pues nada, vamos a continuar, aquí fue donde entramos. A ver, vamos a ver que aquí no hayamos dejado munición ni nada, ¿vale? Vale. Y ahora lo que no tengo claro es... A ver. Vale, entiendo que hay más enemigos. Vale. Entiendo que hay más enemigos. Vale. Creo que por aquí no es. O sí. Pues chaval, ahora mismo sí que estoy un poco perdido. No, estaba acá ya en principal. Che. Que tengo menos ubicación que qué. Vale, no sé. La historia es. Tercero de aquí. ¿De acuerdo? Ya, por aquí. Oye, me encargo yo. Seguimos con los enemigos. Vale. Vale, vale. Bueno, yo creía que ya no teníamos esto. Por otro lado, ¿eh? Vale. 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 Perfecto, hay alguien más Pero Vale, allí está Ok, ya lo he visto Voy, va con un perro Vale Perfecto, pues vamos a intentar Despejar esto De acuerdo Buah, y vienen más Son tres Con el perro Vale, aquel se está yendo por allí Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale No los veo ahora Vale, no sé si está Aquí dentro Aquí dentro Está fuera ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Oh, puta mierda! Vale, creo que va para allá. Sí. Seguramente no me ha visto, vale. Y ojalá que este sea el último, ¿ya? Porque... Vale, creo que esto no va a parar, ¿eh? Así que lo que voy a hacer es ir inspeccionando poco a poco todas estas casas, ¿vale? A ver, ¿por qué? Claro, ya no sé. ¿Cuál...? Vale, este es el garaje que he visitado ya como de 1800 meses. Vale, esta es la casa donde estaba arriba esa persona, ¿de acuerdo? Entonces ahora debemos continuar yendo por aquí, ¿vale? Para allá. Así que esta casa de aquí, que no la he hecho bien, digamos, entre comillas. Vale, voy a... Mira, aquí tenemos como un P7 de garaje o algo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Mira, aquí tenemos un botiquín. Y podemos seguir bajando por aquí, ¿de acuerdo? Pero antes, ya te digo, es que me gustaría dejar bien esta zona porque es que podemos encontrar de todo aquí. ¿De acuerdo? Así que vamos allá, vamos a investigar bien. Mira, aquí tenemos un punto de salud. Aquí tenemos más material para fabricar más cositas. Aquí igual. O sea, es que me parece... Vale. Ok. Por aquí directamente no podemos seguir avanzando, así que vamos a investigar esta pequeña zona de aquí. Y ya solo nos quedaría seguir avanzando. Vamos a investigar como un pati trasero. Aquí tiene una barbacoa muy bonito de este lugar. La verdad. Y ahora sí, por ahí hemos saltado. Nos faltaría un poco ver esta parte de la casa. ¿Vale? Aquí tenemos más material. Y ahora sí, sí que podríamos continuar por aquí, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a hacer ya el próximo día. Además, mira, por ahí está la comida de humo, que es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? ¡Guau! Y lo hemos pasado regular. Y la verdad es que he estado unos días que no he estado jugando, no he estado grabando. Y se nota, se nota que pierdes un poquito de, digamos, de práctica, ¿vale? Vamos a ver si podemos... Mira, tenemos 78... 78 capsulitas que podemos hacer más cositas. O sea, el movimiento... Eh... Se ve el movimiento a la punta de la repausa. Vamos a ver, esto son... ¿Cuánto invertiría en esto? Sigilo... Sigilo... Vale, sí, me gustaría aumentar el sigilo. Vamos a ver, vale. Pero sí, apréndelo, apréndelo. Bien. Eh... Para este no puedo... Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Y esto? Ah, ya, este es el granero. Leche. Eh... Ok, chicos. Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí. El próximo día vamos a continuar avanzando. Aquí está la columna de humo hacia donde tenemos que ir. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!